¿Qué es la armónica de cristal? Existen diferentes tipos y clasificaciones de instrumentos musicales. El día de hoy te mostraremos aquellos no tan conocidos. Armónica de cristal Inventada por Benjamín Franklin en 1761, es un instrumento idiófono automatizado por un juego de copas musicales. Este objeto se caracteriza por estar formado por boles de cristal que se sitúan horizontalmente y se atraviesan con una correa por el eje que se conecta con un pedal. Al pisar este, los boles giran y con los dedos húmedos se tocan para emitir los diferentes sonidos. Fue un instrumento muy polémico. En su momento se rumoraba que tocar la armónica de cristal volvía loca a la gente y causaba enfermedades, calambres o colapsos nerviosos. Por eso desapareció. Pero cuando resurgió, la gente amó su sonido y hasta el mismo Mozart escribió piezas para ello, como Adaiu para solo de armónica. Años después atrajo el asombro de la reglista Jack Nitzsch, quien en 1981 decide incluirla en la música de la película Cudders Way. ¿Puedes creer que un órgano emita melodías a través del empuje de las olas del mar? El órgano marino es capaz de ello. Así como lo escuchas, el arquitecto croata Nikola Vazic en el año 2005 creó un impresionante órgano marino que traduce las olas del mar en una relajante música. Sus 35 tubos generan de forma precisa una nota distinta provocada con el movimiento de las olas y la energía del viento. Cada tubo atraviesa la estructura y hace contacto con el mar Adriático, mientras que en la parte de arriba hay pequeños orificios que en conjunto crean una melodía sorprendente. Es la estrella indiscutible de la ciudad de Sadar en Croacia. Con este diseño, el arquitecto ganó la cuarta edición del Premio Europeo del Espacio Público Urbano. Digerido Este instrumento surgió al norte de Australia. Posee una gran importancia dentro de la cosmogonía de la mayoría de los pueblos nativos de ese país. Debido a que, además de ser un instrumento utilizado con fines ceremoniales y recreativos, también formó parte del misticismo de cada tribu en los rituales chamánicos y de sanación. Está hecho de madera de eucalipto australiano. Y el sonido que produce tiene como característica principal un tono grave, gutural e hipnótico. Conocido como drum, que según estudios científicos, se ha asociado a la relajación y reducción del estrés tanto del oyente como del ejecutante. Te invitamos a que estés pendiente del siguiente micro reportaje, así como de todas nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar como Cultura UAEH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!